Hola a todos, este es Alodoc, un gusto de nuevo saludarlos y por supuesto que ustedes estén ahí del otro lado conectados hablando de temas de salud. Cuando el organismo produce un colágeno excesivo y se presenta endurecimiento y estiramiento crónico en la piel, podríamos estar hablando de esclerodermia. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo se trata? Aprendamos hoy en Alodoc, bienvenidos. Es clarodermia es el tema que elegimos hoy a propósito de la conmemoración mundial de esta enfermedad por estos días que digamos cada vez es más frecuente o por lo menos se evidencia más en las mujeres sobre todo a determinada edad entre los 30 y los 50 años y que presenta múltiples características que van más allá del endurecimiento de la piel. Para conocer más acerca de esta enfermedad estamos con una especialista, ella es la doctora Nathalie Rincón, reumatóloga. Un gusto tenerla de nuevo con nosotros, doctora, adelante. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Excelente, si usted está más cómoda y lo desea puede retirarse el tapabocas, doctora. Bueno, estábamos hablando entonces de que la esclerodermia se manifiesta inicialmente por ese endurecimiento de la piel, pero esto va más allá de solo ese síntoma. Comencemos explicándole a los televidentes de una manera sencilla, ¿qué es la esclerodermia? Sí, pues es muy difícil a veces explicar esta enfermedad porque con la terminología a veces escuchamos otro tipo de enfermedades, ¿cierto? La esclerosis o la esclerodermia empieza, pues empezamos a ver que los términos son muy complejos para explicar esto que es tan raro. La enfermedad, pues se caracteriza por un engrosamiento en la piel, un engrosamiento, acartonamiento y no solamente es la piel el órgano afectado, que es lo que generalmente asociamos a la enfermedad. Este engrosamiento se puede comprometer otros órganos, hay otros órganos internos, pulmón, vía digestiva, corazón, que también tienen este cambio en la enfermedad. ¿Se conoce el origen? Porque entonces hablamos de que todos estos síntomas son a raíz de esa producción excesiva de colágeno que empieza a tener el organismo. ¿Esto ocurre por alguna razón? Bueno, entonces eso es lo que ha hecho más difícil muchas de nuestras enfermedades porque no hay una causa, es desconocida la causa. Y hay tantos factores que empiezan pues a influir en la aparición de la enfermedad. Siempre en nuestras enfermedades autoinmunes hablamos que hay una carga genética, entonces hay unos genes que se han descrito, sin embargo no son enfermedades como algunas que sí las catalogamos como genéticas, que hay muchos genes que se han asociado a la enfermedad, pero no como tal que cause la enfermedad, solamente asociación. De ahí parte pues unas respuestas en nuestro sistema de defensa, en dos tipos de respuesta y de ahí una producción de sustancias que van a estimular células en nuestro cuerpo para producir mucho excesivo colágeno que es lo que conocemos y también no solamente eso, también hay un daño en los vasos, hablamos de un daño microvascular y estas tres alteraciones es lo que lleva pues a la enfermedad. Por eso solamente explicarlo como fibrosis o solamente explicarlo como una causa asociada, no. Y por eso la dificultad del tratamiento de esta enfermedad. Bueno, yo le invito a que miremos algunos de esos síntomas que se manifiestan, que son característicos de la esclerodremia. Vamos a mirar. Vamos a comenzar mirando algunos de ellos, la piel. Casi todas las personas que tienen esta enfermedad, esclerodermia, presentan ese endurecimiento del que hemos estado hablando y ese estiramiento en algunas zonas de la piel, está como una primera característica. También los dedos de las manos o de los pies, digamos que uno de esos pequeños vasos sanguíneos de los dedos, también de estas dos extremidades, se contraen en respuesta a la temperatura fría o al estrés emocional. También puede ser otra de esas manifestaciones. El aparato digestivo también está relacionado con uno de esos síntomas. Dicen que si el esófago está afectado, se podría tener acidez estomacal o dificultad para tragar. Y si los intestinos están afectados, podrían tener calambres, hinchazón, diarrea o estreñimiento también. Sí, corazón, pulmones o riñones. La esclerodermia puede incluso afectar las funciones de estos órganos en diferentes grados. Vamos a seguir entonces hablando, doctora, de cómo se manifiesta. Ya hablamos de todos estos órganos que puede afectar este crecimiento excesivo del colágeno. ¿Algún otro que nos esté faltando y que pueda también ser característico de esta enfermedad? Estos son como los más importantes y en cada órgano hay unas manifestaciones diferentes y una severidad diferente. Entonces, por eso es que es tan difícil como clasificar al paciente y hablar sobre un pronóstico, porque dependerá mucho de las manifestaciones que tiene. En ese momento me parece importante hablar de una manifestación que se asocia casi al 90% de esta enfermedad y que puede ser como la alarma cuando va a debutar la enfermedad y se llama el fenómeno de Reynó. El fenómeno de Reynó, que habla de cómo empieza la enfermedad, de ese daño, de esa alteración vascular, se caracteriza porque en las manos vemos, o en los pies también, hay cambio de coloración. Las manitas cambian en fases de color. Depende del frío, lo que hablabas tú, estrés. Hay muchos como disparadores para la presentación del fenómeno de Reynó. Entonces, el síntoma característico que nos habla el paciente es, el dedo se me está muriendo, se me pone blanco, blanco. Y esa manifestación de blanco, después se pone moradito y después se pone rojo, como una bandera, yo le digo, va cambiando de color generalmente asociado al frío, es lo que conocimos como fenómeno de Reynó. Eso puede aparecer hasta dos años antes, o muchos años antes de aparecer todos los síntomas de la enfermedad, del endurecimiento, que es lo que ya nos hace el diagnóstico. Exacto, podría ser una señal de alarma, entonces. Exacto. Las imágenes que estábamos viendo hace unos segundos pertenecen a Manuela Estevez, ella es presentadora de nuestro canal, además, una amiga que quiero muchísimo, y que compartió su experiencia con nosotros. Vamos a escuchar este testimonio. Hay muy poca información de esta, pero lo que uno encuentra en internet es muy alarmante, angustiante. Inició con un tratamiento de muchas pastillas, entre ellas colchicina, metrotexate. Al mes y medio, el reumatólogo, el médico tratante de esta enfermedad, se da cuenta que no está funcionando muy bien, me pasan a quimioterapia. Cada 20 días, esta no me tumbó ni el pelo, ni las uñas, ni las pestañas, pero a los seis meses, siete meses, se dan cuenta que la enfermedad sigue muy agresiva, o sea, empieza a endurecerme, no solamente la parte de las manos, sino los brazos, el rostro, toda la parte del pecho, las piernas, empiezan a aparecer unas morfeas, unas manchas que estaban entre rojizas y muy bronceada. Dolía mucho la piel, inicio también con unos síntomas de agotamiento, dolor articular impresionante. Era una mujer que era muy saludable, hacía mucho ejercicio, ya no podía hacerlo. Entonces, también empiezo con un proceso de fisioterapia, pero la enfermedad a la cual yo llamé Lola, Lola empieza muy, muy, muy agresiva. Entonces, los médicos, tanto el hematólogo como el reumatólogo, deciden hacer un trasplante de médula ósea, o sea, esto es un tratamiento, esto no es la cura, porque la enfermedad no tiene cura, pero hace parte de las posibilidades que uno tiene para mejorar su calidad de vida cuando es diagnosticado con esta enfermedad. Voy al trasplante de médula, quedo hospitalizada y aislada por un mes, y el tratamiento fue exitosísimo a la semana. Yo ya podía cruzar mis piernas, ya podía estirar las manos, porque eso era imposible, porque solo llegaba hasta acá. Y actualmente, después de estos años, la enfermedad está en remisión. ¡Qué alegría hoy ver ese cambio en Manuel! Ella compartió todo ese momento con nosotros y la acompañamos muchísimo y vivimos todo su proceso, pero entonces, varios puntos. Ella habla de que es algo desconocido, de que hay poca información, de que es algo relativamente nuevo. ¿Es así? Es decir, ¿es algo que ahorita los expertos están descubriendo? Pues nuevo no es, si realmente son enfermedades, ya llevan varios años. Lo que pasa es que en nuestras enfermedades, en las últimas décadas, pues hemos visto que hay más tecnología, la ciencia avanzada, y poder identificar de pronto esos blancos que contribuyen a la enfermedad, hace más fácil el diagnóstico, entender la enfermedad. Nosotros como médicos somos los que hemos entendido la enfermedad y en los últimos años hacemos diagnóstico más pronto y más frecuente. Lo otro es que sí hay un cierto aporte con respecto a los cambios que sufre nuestra población, al estímulo de esta sociedad industrializada. Esta enfermedad, por ejemplo, es más prevalente en Norteamérica, en Europa, en otro tipo de razas. Entonces, nosotros acá realmente vemos una muy baja prevalencia, que es rara la enfermedad, porque uno, es muy difícil diagnosticarla temprano, y dos, a veces no se reconoce ni siquiera la enfermedad, por lo rara que es. Si hablamos de prevalencia, con respecto a otras enfermedades, si hablamos que puede aparecer entre 200 a 400 habitantes en un millón, entonces sí es bastante rara, pero pues hay poblaciones, lo que te decía en Europa, que son más frecuentes. Bueno, también ella habló de un punto y fue de su tratamiento específico. En una primera instancia no funcionó, digamos que algo convencional, ya usted nos dirá, pues, de qué se trataba, pero sobre todo el del trasplante de médula sí funcionó. Hoy en día, ¿es ese el que se está utilizando, por lo menos en casos crónicos, como el de Manuela? Entonces, la dificultad de esta enfermedad es que no siempre son las mismas manifestaciones. Hay pacientes como Manuela que tuvieron una manifestación principalmente en la piel rápida y agresiva, en donde nos toca hacer tratamientos más agresivos, como el trasplante de células madres. Hay otro tipo de pacientes que no es tan rápido, no es tan agresivo, o que ya tienen compromiso en órganos, como pulmón, como corazón, donde el tratamiento es completamente diferente. Entonces, como muchas de nuestras enfermedades, se debe individualizar. Y el problema principal es que la mayoría de nuestras terapias tienen también sus efectos secundarios, como que hablaba Manuela. Por ejemplo, de las cosas que más tememos en el trasplante es los efectos secundarios, el riesgo de infecciones, tiene también una alta mortalidad. Entonces, no es fácil elegir el paciente que va a ese trasplante, siempre toca riesgo-beneficio. Pero, por ejemplo, el caso de Manuela, que fue un compromiso agresivo, rápido, pues hay como unos parámetros para poder ofrecer ese tipo de terapia a esos pacientes. Perfecto, doctora. Yo le invito a que hagamos una pausa breve en Alodoc. Estamos hablando hoy de esclerodermia. Ya regresamos para seguir aprendiendo más sobre esta enfermedad. Estás viendo Alodoc. Estamos aprendiendo hoy sobre esclerodermia en Alodoc, esta enfermedad que va más allá del endurecimiento en la piel. Ya hablamos de cómo afecta también muchos de los órganos del cuerpo, de lo rara que es, de lo escasa, digamos que de los pocos avances que se han tenido en esta materia. Pero, sin embargo, los especialistas y los doctores y los médicos y todos los encargados de esta rama, pues, están tratando con ella y están tratando de aprender cada vez más y darle calidad de vida a estos pacientes. Sin embargo, esta enfermedad también puede complicarse, doctora, y yo quisiera que miráramos el panorama de esas complicaciones que pueden llegar a suceder en algunos de los casos debido a esta enfermedad que ya lo mencionamos, no tiene cura, pero, sin embargo, sí se trata de alguna manera. Puntos de los dedos, el flujo sanguíneo restringido daña de manera permanente el tejido en las yemas de los dedos, lo que causa hoyos o llagas en la piel. Usted también lo mencionaba, comienza como con un cambio de color en algunas de las extremidades que podrían llevar a este punto. Sí, es una complicación también de la enfermedad por ese engrosamiento, finalmente adelgazamiento, y es fácil que se produzcan las úlceras digitales. El problema es que manejarlas no son fáciles. Doctora, los pulmones también. El proceso de cicatrización del tejido pulmonar puede provocar una reducción, entonces, de la función pulmonar, puede afectar la capacidad para respirar y la tolerancia al ejercicio. Sí, y el pulmón es el que nos marca en esta enfermedad el pronóstico de la enfermedad. Hay dos compromisos muy importantes, la enfermedad intersticial, que es la inflamación del pulmón, y finalmente esa inflamación lleva a cicatrizar, y es lo que vemos ya en las fases tardías o muy agresivas, que se llama fibrosis pulmonar. Y en el corazón, realmente en la vasculatura, la hipertensión pulmonar. Son las dos enfermedades que marcan el pronóstico de la enfermedad. Doctora, incluso los riñones también pueden llegar a complicarse. ¿Se puede desarrollar una presión arterial y el incremento, entonces, del nivel de proteína en la orina? Sí. Es lo que conocemos como la crisis renal, entonces, es menos frecuente, pero los pacientes con esclerosis con unas características especiales, un fenotipo que llamamos, puede hacer presiones muy altas de la tensión arterial y eso puede llevar al deterioro del riñón. El corazón, el órgano más importante o de los más importantes que tenemos en nuestro organismo, pues también puede verse afectado. Con ese proceso de cicatrización del tejido cardíaco, aumenta el riesgo de los latidos cardíacos anormales, insuficiencia cardíaca, puede causar inflamación del saco membranoso, también que rodea a este corazón. Es decir, también allí, hasta este punto podría llegar ese exceso de colágeno y hacerle como un recubrimiento. Todo puede tener cambios. En el corazón vemos desde la inflamación de la envoltura, que es el pericardio, el engrosamiento del pericardio, el engrosamiento del músculo, lo que es el miocardio, y no solamente estructural, también las vías de conducción que llevan a otras manifestaciones, como las arritmias. Muy bien, los dientes incluso, no imaginamos que esto puede suceder, pero sí se pueden ver afectados por el esteramiento severo de la piel en el rostro, que puede hacer que la boca se vuelva más pequeña y estrecha, lo que puede dificultar el cepillado de los dientes, incluso una limpieza profesional. Sí, entonces es otro signo que tenemos que estar muy pendientes, cómo cambia la carita. Entonces, ese estiramiento hace que se afinen, las facciones se afinan, y la boca empieza a perder la apertura, tanto que nosotros en el diagnóstico medimos. Entonces, son boquitas que no se pueden abrir mucho, claro, para limpieza, para los procedimientos odontológicos. Entonces, no solo eso, con respecto a lo de la pérdida de los dientes también. También puede presentarse en el aparato digestivo, acidez estomacal, dificultad para deglutir también. Incluso pueden causarse calambres, hinchazón, estreñimiento, diarrea. Sí, otro sistema involucrado, el esófago, es lo que más mencionamos, se vuelve duro, igual como los otros órganos, y la motilidad, la digestión, se dificulta, y los pacientes hacen episodios de, como atrancamiento, cuando se aturan. Y, finalmente, tenemos como una de las complicaciones por la esclerodermia, es la función sexual. Los hombres pueden presentar disfunción eréctil, y en las mujeres, pues disminuye la lubricación. Eso también podría afectar, digamos, esa relación de pareja, esa vida sexual. Claro. Solamente, o digamos, es más usual, esta enfermedad en las mujeres, que en los hombres. Como muchas de nuestras enfermedades autoinmunes, es más frecuente en las mujeres, se habla más o menos que de 4 a 7, que es el rango de mujeres, un hombre. Entonces, hasta 7 mujeres pueden tener la enfermedad, un hombre. Es menos frecuente en los hombres. Y alguna edad específica, pues leyendo un poco, mencionaban que entre los 30 y los 50 años, es el momento como en que puede, digamos, dispararse o desencadenarse esta enfermedad. Pero como usted ya lo mencionó, pueden comenzar síntomas desde muy temprano. Sí, generalmente empiezan unos años antes, y las manifestaciones hasta dos años antes. Pero el pico realmente, el que muestran muchos estudios, es entre 50 y 60 años. 50 es como el más frecuente. Es muy raro encontrarlo menos, en mujeres menos de 25 años, pero también hay casos en niños, de esclerosis sistémica. También. Es más frecuente en los niños, o una variedad que se llama morfea, que son las plaquitas ya localizadas, lo mismo endurecimiento, pero localizado. Ese es más en los niños, pero también hay casos de esclerosis sistémica en los niños. Bueno, doctora, tenemos inquietudes de nuestros televidentes, que nos envían a Lodoc, y vamos a contestarles. Esta es la consulta. Hola a Lodoc, mi nombre es Catalina Chinchilla, y quisiera saber si una persona que padece de esta enfermedad, de endurecimiento en la piel, puede contagiar a otra. Gracias por preguntar. ¿Sí? ¿Es contagioso? No, pues no se las enfermedades, afortunadamente no hablamos de contagio, no hay vectores para eso. Sí es importante ahí tocar el tema de la predisposición genética. Si en la familia hay enfermedad esclerosis sistémica, está un 30, 40 por ciento, hay probabilidad que familiares cercanos tengan la enfermedad. Y también si hay otras enfermedades autoinmunes, entre esos lupus, artritis, sesgloven, otras enfermedades, hipotiroidismo también, autoinmune, puede estar asociado, y puede generar una carga genética, una predisposición para la presentación de la enfermedad. Importante entonces esos antecedentes familiares. Vamos a la segunda pregunta, en la consulta. Hola, a Lodoc, mi nombre es Jessica Álvarez, quisiera saber cómo afecta la digestión a la persona que padece esta enfermedad. ¿Cómo se afecta, doctora? Ya le explicamos un poco, este sistema digestivo que también se ve alterado, pero básicamente íbamos a contestarle de manera muy concreta cómo. Y es muy importante, lo que pasa es que las manifestaciones a veces no ponemos tanta atención a la parte digestiva, pueden empezar solamente entre 10, 20 por ciento de las manifestaciones, al inicio de la enfermedad, pero casi el 70 por ciento de los pacientes con esclerosis sistémica tienen manifestaciones, el reflujo, el dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, ya hay otras complicaciones más severas, por ejemplo, en el estómago se puede generar unos cambios en la vasculatura que pueden llevar hasta sangrados, o sea, pueden haber muchas complicaciones. Lo más frecuente es el reflujo y la dismotilidad, los problemas para pasar la comida. Entonces, muchas veces nos apoyamos del equipo de gastroenterología, pero son pacientes que requieren atención en ese punto, utilizamos medicamentos para mejorar la contracción del esófago para que ellos puedan pasar y evitar esos síntomas. Esa era mi pregunta siguiente, doctora, y es que esta enfermedad debe ser tratada por un grupo de especialistas, no solamente con un reumatólogo. ¿Quiénes lo están conformando para darle una completa atención al paciente? Depende de la manifestación. Entonces, como la enfermedad principalmente molesta más el pulmón, o es como lo que más marca la severidad, el neumólogo hace parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, hay clínicas especializadas en la manifestación de la enfermedad intersticial, nos apoya mucho el neumólogo, y también el cardiólogo en caso de hipertensión pulmonar, o el mismo neumólogo también maneja la hipertensión pulmonar. Y para gastroenterología, para las manifestaciones, el gastroenterólogo, el hematólogo en el caso que vayamos a hacer el trasplante. Entonces, si es un equipo, el dermatólogo nos ayuda mucho. Hasta la parte de rehabilitación, por ejemplo, cuando empiezan a hacer las contracciones por el endurecimiento, requieren terapia para evitar ese tipo de retracción que genera el paciente. Por supuesto. Entonces, es multidisciplinario el manejo. Bueno, doctora, y finalmente, ¿el tratamiento es efectivo? Es decir, las personas que de pronto nos están viendo, que se sienten identificadas, o que están padeciendo esta enfermedad, ¿nos podemos dar un par de tranquilidad con respecto a esta enfermedad? Pues, como muchas de nuestras enfermedades, la respuesta a los medicamentos dependerá de muchas variables. El inicio, si fue agresivo o no, si se hizo temprano el diagnóstico, porque si ya hay muchos cambios, la enfermedad lleva muchos años, probablemente ya los medicamentos no nos funcionan tan bien, y depende de los órganos que pues vaya a molestar. Entonces, si es más el compromiso en el pulmón y el tipo de inflamación que genera, pues el tratamiento puede que sí mejore, puede que no. Lo que pasa es que en los últimos años, sí se vienen estudiando muchos más medicamentos, que nosotros hemos perdido mucho la esperanza con esta enfermedad, pero han salido cada vez más blancos, entendemos más la enfermedad, y son los medicamentos que se vienen en unos años, que eso es lo que nos abre como la puerta, pues a tener una mejor expectativa de tratamiento y de vida para nuestros pacientes, ofrecerles algo más, pero es un camino largo. Bueno, doctora, gracias por acompañarnos, usted lo dijo, es un camino largo, esta expectativa debe crecer y que las investigaciones sigan, y que cada vez se conozca más, pero también el paciente debe poner mucho de su parte, entonces el mensaje es a estar alerta, a todos estos síntomas que puedan presentarse, a consultar a tiempo, que podemos prevenir esos daños, o por lo menos evitar que lleguen a ser crónicos con esta enfermedad, de la cual aún se desconoce mucho, esclerodermia. Así que gracias por acompañarnos, escríbanos a lo de acá, arroba telemedellín.tv, ¿qué tema le gustaría que tratáramos? Nos vemos en una próxima oportunidad.